Estamos escuchando la hermosa voz de Edith Márquez interpretando a nuestro Divo de Juárez, a Juan Gabriel, con el tema Frente a Frente, y ella está esta tarde con nosotros en la mesa. ¡Bravo! Y yo me aplaudo, ¿no? Sí, gracias, muchas gracias. Gracias por invitarme, no haya venido contigo a tu programa. No, ¿qué te pasa Edith Márquez? Qué mala onda, ¿eh? Ay, vas a estar como en el norte, qué mala onda, me voy a invitar. Ay, teníamos que abrir con este tema, ahora que todos traemos a Juan Gabriel en la piel. Claro, claro. Mira, es increíble que cuando pasan este tipo de eventos tan tristes, ¿no? Porque además sorpresivamente nadie nos los esperábamos, es un hombre muy joven, y yo no sabía, yo creo que nadie sabíamos que se sentía mal, ni mucho menos, porque seguramente no se sentía mal, esto fue repentino, ¿no? Y la verdad es que yo siempre digo a mi familia que la vida es hoy, este día, esta charla, este momento. O sea, no sabemos qué va a pasar, si no sabemos qué va a pasar en la noche, pues no, menos mañana y en un año, ¿no? Entonces, yo he aprendido mucho a vivir el momento, el día a día, ¿no? Y bueno, son personalidades que pues siempre las llevaremos en nuestro corazón, en nuestras vivencias y emociones que tantas nos transmitió, ¿no? Cuántas canciones, ¿no? Cantamos todos los intérpretes de él, en diferentes géneros, hasta en rock, and roll, hasta en rock, ¿no? Este, fueron interpretadas sus composiciones. Sin duda pues fue un hombre que marcó, este, la industria de la música, ¿no? Que fue un gran exponente de la música mexicana en el mundo, porque hasta Obama le mandó una, una, este... Palabra de condolencias. Condolencias a su familia, e incluso a México, ¿no? Porque pues todos somos parte de, pues como de, de, de su vida, de su familia. Acuérdate que los artistas nos volvemos parte de la familia de todos, ¿no? Sí, claro. Estamos siempre en contacto directo con el público, porque pues si te compran el disco, pues te están escuchando, ¿no? Cada ratito en su casa, en el coche, en una reunión. Claro. Si tienen un problema y te van a ver a un palenque, pues para desahogarse. O sea, siempre estamos como muy presentes, ¿no? A través de la música y eso pues es, es hermoso, ¿no? Juan Gabriel, pues imagínate. ¿Le conociste? Fíjate que sí, Flor. Lo conocí en el 98, justamente cuando saqué mi primer disco, porque yo tenía la ilusión de conocerlo. Y de que, y de que escuchara mis, pues mis canciones, ¿no? Y que me escuchara él. Y bien lindo porque no me acuerdo en qué, no sé si fue en, en algún lugar de playa, que, que, o sea, no, no recuerdo, pero fue un palenque. Y me recibió, después de su palenque, nos estuvimos como tres horas, hasta las cinco de la mañana salimos del, del, del camerino. En aquel entonces mi manager y yo, y este, y feliz de, de, de escuchar sus, esa tranquilidad que él tenía para platicar y mira, y dándome consejos muy valiosos. Este, y me acuerdo que cuando él se sube a su camioneta pone mi disco a todo volumen, o sea, como diciendo. O sea, qué detallazo. Mira, si lo voy a oír, ¿no? Entonces se me hizo un detallazo de lo, de lo más increíble, ¿no? Con una sencillez, eh, maravillosa de él, ¿no? Y ahora, este, teníamos planeado que yo participara en un, en un disco, en el disco que seguía de duetos. ¿En el duos tres? En el de duos tres. ¿Pero grabaron? No. ¿No? No alcanzaron. No, ya no alcanzamos. ¿Qué tema? Ya, ya sabías. Sí, era un tema que se llama El Amor, que no era un tema muy conocido y mira que realmente de él me sé, o pensé que me sabía casi todo, ¿no? Y este tema no lo conocía y pues me quedé con las ganas, ¿verdad? Ay, no me digas eso. Sí, sí. ¿Cuándo lo iban a grabar? Pues ya este mes. ¿Cómo crees? Sí, así es. ¿Dónde lo iban a grabar? Pues, eh, me decían en, en, en mi oficina que probablemente la grabaríamos por separado. Yo les dije, no, por favor, o sea, yo quiero volar y verlo y la foto y sí, la experiencia. El video, el video, aunque sea, digo, que no salga, que no sea el video oficial de la canción, ¿verdad? A lo mejor ni va a ser ningún sencillo ese tema, pero, pero sí, yo quería no perderme, ¿no? La, la oportunidad, pues, de tenerlo cerquita, ¿no? Oye, Edith, ¿de qué manera la banda sonora de esta, de Juan Gabriel entra a tu vida? O sea, hace rato decíamos, es como si formara parte de la familia de todo mundo. ¿Tú te acuerdas cuando estabas morrilla en qué, o sea, en qué momento suena esta chispa de, de Juan Gabriel? Desde muy chiquita, porque, mira, mis papás siempre escucharon a Juan Gabriel, a Don Vicente Fernández, a Rocio Durcal, a Rafael, a todos estos grandes, eh, artistas. Ajá. Entonces, yo crecí con esta música y yo todas las canciones me las sabía. Entonces, yo cualquier fiesta que hubiera un mariachi, yo me acercaba al mariachi y decía, oye, yo quiero cantar, se me olvidó otra vez, o tal, o no sé, tal canción. Y entonces, eh, pues, incluso los, el mariachi o los adultos, pues se sorprendían de que una niña tan chiquita se supiera tantas canciones y además como que las interpretaba con mucho sentimiento, ¿no? Como si ya me hubiera enamorado y ya me hubieran roto el corazón y así decían, pero ¿cómo es posible si eres una niña? Entonces, este, pues desde ahí tengo, tengo la música de, 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 de los grandes, eh, intérpretes mexicanos y extranjeros porque mis papás escuchaban todo así ese tipo de música. Pero ¿algún tema de Juan Gabriel en especial ha marcado tu vida en algún momento? ¿De tristeza, de amor, no? Bueno, yo me acuerdo de Amor Eterno, ¿no? Cuando sacó Amor Eterno que decían que él se la había escrito y dedicado a su madre, pues, híjole, son, son letras tan sensibles, ¿no? Que dices, guau, yo bendice a Dios todavía tengo a mis papás conmigo, ¿no? Y, y es una gran bendición, pero sí son letras que ahora, por ejemplo, que se fue mi abuelita, que tiene poco, tiene un poquito más de un mes, digo, ay, qué fuerte, o sea, sin duda alguna, todos los que, pues, extrañamos a un ser tan, tan amado, pues, y, y que se, y que partió, pues, es la, una de las mejores canciones para, para cantar y para dedicársela. Yo ahora que voy a estar en el Auditorio Nacional, le voy a hacer... El 6 de septiembre. El 6 de septiembre, así es. Le voy a hacer un homenaje a, a Juan Gabriel. Porque de alguna manera, digo, es que, además está cañón, ¿no? Ay, invítame, que me diga, claro, 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 mi flor, por supuesto. Fíjate que, cuando te dicen, a ver, dime 6 canciones de Juan Gabriel, es, es, está cañón, ¿no? Porque dices, imagínate, tiene, decían, más de 1800 canciones, ¿no? Sí, sí. Que todas las quieres cantar, que todas te gustan, unas son alegres, otras son de dolor, otras son de tristeza. Entonces, bueno, este, pues, escogí algunas que, que yo creo que a la gente le, le van a gustar muchísimo, porque también a mí me, me tocan el corazón. Y si conectan conmigo, pues, yo puedo hacer que conecte el público, ¿no? Entonces, pues, le voy a rendir un pequeño homenaje, tributo a él, a su música, a su partida. Y, y, bueno, pues, obviamente que con todo el amor y el respeto, ¿no? Que, que siempre le... Que es súper fecha en el auditorio, 16 de septiembre. 16 de septiembre. Mira, súper mexicana, ¿no? Yo creo que es una, aunque no es el mero 15 de septiembre, porque el 15 voy a estar en Cholula, pero el, el 16, pues, es una, es una fecha que seguimos los mexicanos, este, comiendo cualquier cantidad de comida mexicana, festejando, escuchando al mariachi, que no debería de ser solamente en esas fechas, ¿no? Debería de ser todo el año, porque la verdad es que es un orgullo ser mexicano. También hay cosas maravillosas, este, que están pasando en este momento, no todo es negativo, ¿no? Y, y sobre todo que, bueno, pues, la, la, lo rico que es este país en todos los sentidos, ¿no? Riqueza de, de cultura, de tradiciones, de la gastronomía, de la bondad y la nobleza que existe en este, en este nuestro México, ¿no? Que la gente es tan, tan entregada, ¿no? Y, y este, aquí apapachamos mucho a todo mundo y creo que ese es un país que, que yo me siento orgullosa de ser mexicana y no necesito estar lejos de mi país para sentirlo, que lo extraño y, 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 y que, y que lo siento cerca, ¿no? Este, yo, como dice una canción, como México no hay dos, ¿no? De acuerdo. Y este, y este, y sí, la verdad es que, eh, me fue muy bien el 18 de junio y por eso es que se abrió una fecha, el 16 de septiembre. Este, todavía hay boletos, voy a, voy a vender el jueves de 11 a 2, voy a estar, eh, firmando, les, los boletos a la gente en taquilla. Con foto y todo. En el Auditorio Nacional con foto y todo, pues, para apapacharnos un poquito más. ¡Qué buena onda! Sí, porque yo creo que el público se merece eso y, y mucho más, ¿no? Además, yo no sé si ustedes están de acuerdo aquí en la mesa, pero de estas mujeres, pues, que, icónicas que Juan Gabriel trabajó con ellas, ¿no? Rocio Dulcal, este... Rocio Jurado. Rocio Jurado. La Pantoja. La Pantoja, que tenían como este temperamento que yo veo mucho en ti, la verdad, o sea, esta fuerza interpretativa, o sea, esta manera de entrar a la ranchera. Bueno, sí, mujerones, qué padre que tengamos una representante en nuestro país, ¿no? Con chivita y coleando, que pueda hacernos vibrar con este sentir mexicano. Edith, yo te veo una mujer plena. Te veo una señora contenta, ¿no? Una señora feliz de lo que tiene, de lo que la vida le ha regalado. Pues es que, ¿sabes qué, Flor? La verdad que me siento bien bendecida, ¿no? Soy una consentida, Sasa, de ahí arriba, porque todos los días que me levanto, pues, le agradezco a Dios. Primero despertar, ¿no? Ya se los olvida agradecer, ¿eh? Sí, es que son la vida. Salud, mi hijo. Gracias. Estornude bien, mi hijo mío. Que oiga todo en el auditorio. Entonces, bueno, ¿qué te estaba diciendo? Ah, entonces, pues, obviamente que yo agradezco vivir, este, ver los volcanes, este, poder llevar a mi hijo a la escuela, poder disfrutar de mi familia, de mis hijos, de mi trabajo, que además Dios me regaló un don, que es la, la voz, que he podido, además de realizar y que hago con tanta pasión, que, gracias al público que le ha gustado, ¿no? Eras de las que sí cantaba muy bien, ¿eh? Sí, mire, sí. Sí, la verdad. Y la verdad que, pues, toda esta vida, esta vida nada más, este, ahí se está besosa, no hay otra, o, no es, no es que si quieres esta vez te la puedes pasar mal, porque la que viene, pues, ya te la pasas bien. Nada más tenemos esta oportunidad y, y bueno, las cosas negativas o no tan bonitas en la vida, pues, también hay que, hay que tomarlas con actitud, ¿no? Son parte, ¿no? Y todo es parte, además, del crecimiento de todo el ser humano, ¿no? Entonces, pues, sí, la verdad es que me encuentro en un momento de mi vida bastante a gusto. Te podría decir que muy plena, muy, pues, sí, muy madura ya, si quieres tú. Oye, Edith, te cuestionaba hace ratito, porque me llama mucho la atención que en los antros gays siempre estás presente, digo, tu música, tus fans, ¿no?, que te imitan. ¿Qué sensación y qué emoción te despierte ese tipo de cosas? Me encanta, porque, mira, incluso cuando van a verme al palenque de vestidas como lo hacen en los shows, me parece algo increíble, ¿no?, que se tomen el tiempo, todo lo que les cuesta, incluso, mandarse a hacer este tipo de vestidos. La verdad que se los valoro muchísimo y se los agradezco y me encanta ver que me imitan, porque, digo, pues, quiere decir que algo hago que les gusta, ¿no? Entonces, este, no, 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 a mí me encanta, la verdad. Yo, yo a todos les mando siempre todo mi cariño, mi admiración y respeto, porque también tiene su chiste, ¿no? No es que se arreglen y ya salen, o sea, no todo el mundo lo puede hacer, ¿no?, entonces, me encanta. No, a todo el mundo, o sea, lo consideran como personaje para poder hacer esto, que yo lo considero como un homenaje, ¿no?, para la pista. Oye, Edith, pasamos por momentos de transición aquí en la televisión, son momentos donde están tratando de reformarse los formatos, y hace poco Luis de Llano sacó su libro, un libro donde escribe ahí como, eh, historia de la televisión en México, Papá Soltero, donde nos vivimos durante mucho tiempo, este, como actriz, ¿no te, no te dejó ahí el gusanito de regresar a la pantalla chica? Como, jamás, lo hacías muy bien. Gracias, pero no, no, cero, o sea, es que lo que pasa es que no me gusta estar en un foro todo el día, o sea, no, no, no es lo mío. Este, o estar yéndome a grabar así de locación y eso, no, la verdad es que yo siempre, bueno, yo inicié mi carrera realmente por, cantando, ¿no?, que se me dio la oportunidad de estar en un programa que disfruté muchísimo, la verdad que sí, porque, digo, éramos ya como una familia, como una segunda familia, vamos, este, con, pues imagínate, convivimos durante siete años, seis o siete veces en el mes, ¿no?, que grabábamos el programa, los programas, pero no, o sea, no tengo planes de actuar, no tengo planes de hacer ninguna telenovela ni nada, sería algo, o sea, si regresara haciendo algo de televisión, sería una serie que no tuviera el personaje, nada que ver conmigo, con mi persona, con, con mi vida, con, ¿no?, o sea, que realmente requiriera de un, de un estudio del personaje y demás, y a lo mejor que ya no estuviera con un disco, ¿no?, este, funcionando, y con las giras que yo tengo por todo el interior de la República, que bendito serios, tengo mucho trabajo, y esta es una carrera muy demandante, ¿no? Sí, siete años se aventaron, ¿qué crees que tenía de machia este, este programa para poder tener? No, pues es que, mira, era un programa muy blanco, ¿me entiendes?, muy familiar, que, ya, 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 terminaba el programa, y, y llevaba cierto mensaje, que no era la idea, pero que, al final, así, el, 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 ese que te da, Carlos, Ay, Carlos, Dios mío, ahorita se me fue su apellido Este, era excelente, ¿no? Este, escribiendo el libreto Y pues todo lo que pasa a un padre soltero, ¿no? Que los problemas del niño chiquito, de la niña Como trataban ciertos temas conmigo Porque yo era la única niña, del mayor, etc. Por eso existía Gumarita, que ella me hacía mucho el paro En paz, descanse, Aurora Alonso Este, pues se nos fue también Octavio Galindo, el tío Juan También Nuestro director de escena, Manolo García Entonces, bueno, pues este Híjole, fue un programa que me dejó muchísimas experiencias hermosas Este, que era blanco, insisto, que no tenía ni groserías Ni dobles sentidos, ni nada, ¿no? Y eso yo creo, digo, no me asusto Pero hoy por hoy no hay eso en la televisión Este, todo el tiempo es hablar con malas palabras ya como normal O sea, cosa que me parece, me da miedo ¿Me entiendes? Que ya, o sea, ya, las malas palabras ya son como cualquier cosa, ¿no? Cual de cada día No, y tú tienes un hijo chico todavía ¿Cómo te organizas con él con tantas giras? Tiene 13 años tu hijo, menú Sí, pues mira, me organizo porque no creas que estoy de gira un año o un mes, ¿no? O sea, me voy normalmente los fines de semana, a veces me lo llevo, a veces no Pero procuro estar casi todo el tiempo, pues, con él, ¿no? Este, llevarlo a la escuela, que me encanta recogerlo Sí, llega Dietmar que es en su coche a la escuela Claro, 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 en pijama Con el chinguerete ahí, ya, como sea Pero lo llevo Pero me levanto Ay, le diste, pudo No, y aunque, fíjate, aunque a veces me desvelo y todo La verdad que me encanta Y es que yo lo extraño mucho Y yo hace poquito pensaba que mi hijo no me extrañaba tanto Y, y ahora, este, estas últimas dos semanas Como que me dijo, ya te vas otra vez de promoción Le dije, sí, ya, te lo juro que nada más son estos tres días ¿No la podrías cancelar? Yo dije, eso no te lo dice un niño de 13 años que no te extraña, ¿no? Además en esa época justo, sí Otro niño te diría, ¿cuándo son tus quieras, mamá? O sea, si ya llevándote a la planta con las maletas, ¿no? Pero no, en este caso, nos pasamos muy bien Y, y este, yo tengo a mis hijos En un, o sea, los considero como parte de mi crecimiento Y son mis compañeros de vida Démosle un aplauso a Edith Marco Gracias, preciosa, gracias, gracias Éxito el 16 de septiembre en el Auditorio Nacional Muchísimas gracias, me va a encantar que, que me acompañes Y a toda la gente que pueda ir Claro, hay boletos a pocos, pero ahí va Y el jueves voy a tener la firma de 11 a 12 en el Auditorio Nacional Con foto incluida Con foto y arrumaco Gracias, gracias, hasta mañana Buenas tardes Hasta luego